Música Si no está bailando con él, pues ya está bailando con él ¿Y por qué la está bailando con él? ¿Qué es eso? ¿Y ella está bailando con él? ¡Ay! No está bailando con él No está bailando con él ¿Quién suero? Estaba alcanzando el desprende ¿Qué se le ha atopando? ¿Cómo que yo soy el de allá de con él? ¿Y porque yo soy la mujer? ¿Y porque yo soy la mujer? ¿A la perna la puedo parciar? Ay, ¿qué se pasa de los clientes? ¿Cómo que al naño de ella yo me le voy a atoparme? No ¡Sinvergüenza! Ay, ¿qué te pasa de los clientes como que al naño de ella yo me le vaya a toparme? ¡Gracias!